Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos, en el videito de hoy les voy a estar mostrando la cartera que voy a estar usando esta semana. También les voy a mostrar la ropa que estoy usando para grabarles el video y todo lo que guardo dentro de ella. Bueno, en este mes de septiembre los colores rojovinos, porque estamos en otoño, entonces los colores rojovinos, anaranjados, me gusta mucho usarlos. Y aquí, pues se llevan mucho esos colores. También se lleve el negro, el gris, el verde olivo, pero yo escogí el anaranjado para usar hoy, para hacer el videito, porque voy a estar usando esta semana una cartera de color anaranjado. Que les voy a decir algo, amigos y amigas, me es un poco difícil combinarla, pero con el color negro va perfecta. O sea que puede usar un jean negro con pullover, un blazer de color negro, en fin, este color con negro va divino. Les voy a mostrar todo lo que estoy usando. Miren, estoy usando este pullover que me encanta, que tiene las mangas así anchas. Me encanta este pullover, me encanta. Miren la cartera. Esta es una cartera de la marca Dona Karan, que fue un regalo, la tengo hace algún tiempo. Tengo esta y una blanca igualita a esta. Me encanta. Es una cartera muy bonita. Le caben muchísimas cosas. Y decidí usar este pantalón. Déjenme ver si lo pueden ver. Este es un pantalón de puntos que me gusta mucho. ¿Ven? Y decidí usar estos moccasines. Les voy a mostrar, miren, miren esos moccasines, me encantan. Los tengo hace algún tiempo y les voy a decir algo, amigos. Siempre uso estos moccasines con esta cartera. ¿Ven? Es una combinación que siempre uso. Siempre, siempre uso. Y bueno, les voy a mostrar todo lo que cargo dentro de la bolsa. Me encanta esta bolsa, amigos. La tengo hace muchísimo tiempo. Tiene, como ven, miren, en el medio tiene este zipper. Por dentro es de satín anaranjado. Y tiene este zipper aquí. Y que casi siempre, en vez de yo juntarlo en el medio, pues, miren, lo junto abajo. Les voy a mostrar todo lo que cargo dentro de ella. Me gusta mucho. Nosotros le decimos que es charol. Esto es material de charol. Allá atrás tengo la luz. Que no la estoy usando porque ahora mismo, pues, se ve bien. Bueno, lo primero que les voy a estar mostrando es que decidí usar este monedero. Este monedero es de la tienda de Burlington. Es de la marca Steve Martin. Me encanta ahí. Tengo todas las tarjetas y todas las cositas que voy a estar usando. ¿Ven? Me gusta mucho. De la marca Steve Martin. Muy económico. Es de la tienda de Burlington. También decidí usar esta carterita pequeñita que la compré en la tienda de Todo por 1,25. Y allá adentro tengo guardado mis audífonos. Que ya encontré mis audífonos. Alejandrita se puso muy contenta porque le dije, Alejandrita, miren, encontré los audífonos dentro de una cosmetiquera. Dice, se lo dije, suegra, que los iba a encontrar. Gracias a Dios. Bueno, me encantó esta carterita. Miren qué chula está. La tengo para guardar los audífonos, pero bueno, usted guarda ahí lo que usted desee. Bueno, también decidí guardar mi agendita y este bolígrafo que me regaló mi esposo. A mí me gusta usar otros bolígrafos más con adornitos que los compro en la tienda de 1,25, de Todo por 1,25. Pero él me regaló este y decidí usarlo. ¿Ven? Aquí hago todas mis anotaciones. Bueno, ¿qué les puedo decir? Como cosmetiquera, no. En esta bolsita decidí guardar todas las cositas personales. Y ahí les voy a mostrarme. Tengo snack. Decidí llevar este snack. Este ventiladorcito que es de la tienda de Todo por 1,25 que me regaló Alejandrita. Tengo otro snack. Tengo una cremita de Aquafor. Que me encanta esta crema para todo. Tengo mis... Mi Tylenol. Bueno, tengo muchísimas cosas, amigos. Y no los quiero aburrir con todas esas cositas que saben que siempre cargo. Que es el centímetro, cosas de chica. Una peinetica. Decidí guardar ahí también lo de mi cartera. Lo que uso para mi cartera. En fin. Varias cositas. Entonces, algo que ya no guardo en la cartera es mi... No estoy guardando en la cartera mi estuche de los espejuelos. Les voy a explicar por qué. Porque realmente estos espejuelos son para ver de cerca, para ver de lejos. Y puedo estar en el sol con ellos. Porque cuando les da el sol, pues se ponen oscuros porque son calobares. Entonces, como no me los quito, pues lo único que he decidido llevar es los wipey para limpiar los espejuelos. Y una toallita para limpiar los espejuelos. Y cogí esta porque tiene un colorcito anaranjado. Así que por eso no lo van a ver. Por eso he decidido sacar el estuche de los espejuelos. Y ven, esta carterita es como una cosmetiquera y es de la tienda de segunda mano. La tengo hace algún tiempo. Tiene cositas en anaranjado. Y quise usarla, porque la cartera es anaranjada, para hacerle la combinación. Bueno, como cosmetiquera decidí usar esta. Tengo muchísimas cosas. Todo lo que tengo guardado ahí es con lo que tengo hecho el maquillaje. Miren, les voy a mostrar. Llevo mi espejo de aumento que no me puede faltar. Esto para, miren como se me ha caído la pintura, pero esta es la máscara. Y esta parte es para las cejas, que es el color que me di. Y esta es para mis pestañas, ¿ven? Tengo que tener cuidado, porque déjenme decirles que tiene mucho producto. Me encanta esto. Me vino en la BoxyCharm hace algún tiempo y me encanta. Lo que voy a tener es que darle una lijita, para que se vea más bonito. Aunque de esta manera sé que esta es la máscara y esta es para las cejas. Aunque bueno, quizás le dé la lijita, no. Porque se me va a borrar, ¿no? Ahí dice cejas y aquí lash. Ya veré. Bueno, estoy usando esta base que me gusta mucho de Stil Lauder, que es una base que compré en la tienda de TJ Maxx, muy económica. Estoy usando esta paletita, que me eché un poquito de sombra en los ojos, muy poquito. Usé esta. Esta paletita es de Makeup Revolution. Me encanta. La compré en la tienda de TJ Maxx hace algún tiempo también. Estoy usando esta paletita, que es en crema, que tiene blush, tiene bronzer. Son colores oscuros, pero me encantan y la usé. Me encanta esta paletita. Y esta paletita vino en la Boxy Charm de hace algún tiempo también. Como polvos estoy usando estos de Milani, que los uso muchísimo. Y ahí están prácticamente nuevos y los uso cantidad. Aquí tengo estos papelitos para quitarme el aceite del rostro. ¿Ven? ¿Qué más puedo tener aquí? Bueno, este kit, un bunny de kit. Tengo estos crellones que estuve usando. Bueno, cogí estos labiales. Y realmente el que estoy usando es este con este lápiz. Que este lápiz me vino en la Boxy Charm. Hace algún tiempecito, hará unos meses, creo. Estoy usando este crellón que me encanta de Maybelline. Me encanta. Tiene un color que me fascinan estos dos. Creo que se van a volver mis favoritos porque me encanta. Me encanta este combo. Me encanta. También llevo este de L'Oreal, infalible. Que me encanta también este color. Que lo uso muchísimo. Llevo este, es un lip balm. Es un bálsamo para los labios de la marca Milani. Que no recuerdo, creo que esto es de Burlington. Llevo estos, este blush. Que les voy a decir algo. De Rimmel London. Yo muchas veces uso esto de polvo. Yo cojo la brochita, les hago así. Y me lo pongo, me lo paso. Y me encanta la tonalidad. Tienen unos adornitos de lo más lindo. Me encantan. Y tenía en la cartera y lo dejé. Este concealer que hoy no lo tengo puesto. De It Cosmetics. Y esta máscara de Benefit. Que tampoco la estoy usando. La tengo en la cosmetiquera, pero no la estoy usando. Bueno, eso es todo lo que guardo dentro de ella. Voy a guardar todas mis cositas para atrás. Amigos y amigas, llevo bastantes cositas esta vez. Pero les voy a decir algo. Estos meses me encanta maquillarme un poquito más. Y les voy a decir por qué. Porque como ya se fue el calor. Ay, qué agradable es usar el maquillaje. En esta temporada. Me encanta porque me siento la piel. Muy, ay, me encanta. Me encanta usar maquillaje. Y ya a partir de ahora. Los labios todos. Me gusta mucho. Bueno, ¿ven? Bien, entonces las brochitas las decidí usar aquí en esta bolsita. Pero guardé esta carterita vacía porque pensé pasar las brochitas para acá. Pero al final no lo hice. Voy a quedarme con esta carterita. Y les voy a mostrar las brochitas que tengo aquí. Ah, bueno, miren. Tengo estas brochitas que me costaron muy económicas. ¿Ven? Que me encantan. Y tengo un bálsamo de labios aquí. ¿Ven? Que es un unicornio que es de la tienda de Walmart. Me encanta. Me humectan los labios maravillosamente. Y me encantan esas brochitas. Creo que esas brochitas son de la tienda de Burlington. Que las compré muy económicas. Y bueno, amigos y amigas. Ah, bueno, mi llave. Mi gran llavero. Y ya no guardo más nada. Les voy a mostrar. Miren. ¿Ven cómo es por dentro? Es muy espaciosa. Ah, no. También guardo lo de las máscaras. Que déjenme decirles que quizás ya. Si quiero no lo llevo porque. Cuando fui con mi mamá a la Poimen. A la Poimen con ella que la acompañé. Pues le preguntamos a la enfermera. Y nos dijo que ya ellos no la usan. Por tanto, ya nosotros no la vamos a usar más para ir al médico. Pero bueno, ahora tiene otro apoyo. Y es en un hospital. Y voy a ver si. La voy a llevar por si acaso. Bueno. Como ven, ya no tengo más nada. Está muy espaciosa mi bolsa. Me encanta. De la marca de Donna Karen. Me encantan estas bolsas así grandes, espaciosas. Como me gustan. Y voy a guardar todo para atrás. Amigos y amigas. Mis queridos amigos y amigas. Espero que les haya gustado este outfit. Espero que les haya gustado mi cartera. Me encanta usar estos colores en este tiempo de otoño. Me encantan. Me gustan mucho. Saben que no les mostré que estaba cargando esta carterita. Que adentro de ella tengo documentos y tengo el álbum de las fotos familiares. Me van a disculpar. Saben que quizás cambie esas cositas para acá. Y las lleve aquí porque me gusta llevar todo en colores anaranjaditos. Me encantó mi... Mi... Mi guay. Pequeñito, pero muy corto. Y bueno, amigos y amigas. Voy a mostrarles el outfit completo. Tengo el teléfono en el otro trípode. Por eso no es un poquito difícil grabarles el outfit completamente. Creo que lo voy a poner para acá. A ver si me pueden ver bien. Miren. Me voy a poner aquí, miren. ¿Ven? Miren, ahí tengo mi... Mi regaderita para regar las plantas que tengo aquí. Bueno, ¿ven? Este es el outfit que decidí ponerme. Me encantan mis mocasines. Son de charol anaranjado. Me gustan mucho. Espero que mi outfit les guste. Me encanta. A mí me gusta mucho. ¿Ven? Y bueno, amigos y amigas. Esto es todo por el videíto. De que llevo en mi bolsa. Espero les haya gustado. Espero se hayan sentido entretenidos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.